Muchas gracias compañeras, seguimos adelante en este caso en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Aletea se comunicó con Arriba Gente para dar a conocer su propuesta y además porque están llevando a cabo una campaña de concientización con respecto a la necesidad de que toda la sociedad abra su corazón y sus ojos a esta situación. Estamos con Claudia Cravea que es su directora ejecutiva, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué es Aletea en un momento tan especial que por suerte se lleva más la vista hacia estas situaciones? Hola, buenos días. Bueno, Aletea es una asociación civil que trabaja para la inclusión social de personas dentro del espectro autista. Generamos varias campañas y en este momento estamos con una campaña que se llama, que tiene el hashtag todo es mejor sin barreras, un poco enfocados en poder concientizar la importancia que hay en poder derribar barreras que tiene el entorno y bueno, y un poco también explicarle a la gente que en realidad la discapacidad se presenta en el momento en que interactúa con el entorno y que ese entorno no es accesible para esa persona. Por lo tanto, consideramos que de alguna manera es probable que todos en algún momento hayamos sufrido una discapacidad, quizás en un país donde habla en otro idioma y nosotros no entendamos, ahí estaríamos como en una especie de discapacidad. Así que un poco la idea es invitarlos a derribar esas barreras que podamos detectar todos cuáles son y así colaborar sobre todo con las personas dentro del espectro autista. A veces hay barreras que tienen que ver con lo económico, con el esfuerzo que se hace de parte de las asociaciones. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Nos contabas que ustedes dependen y mucho de la colaboración amable y desinteresada. Exacto. Sí, hoy justo es un día muy especial porque en Aletea casi el 90% de las personas que trabajan son voluntarios. Gracias a ellos en realidad es que la institución funciona y un agradecimiento súper especial. Es muy importante la tarea del voluntariado porque requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad y en realidad es muy gratificante porque el retorno que reciben los voluntarios de las propias personas autistas donde se encuentran contenidas, incluidas, es muy bueno y muy importante. Así que queda la invitación para todos los que quieran colaborar en eso. ¿Con cuántas personas en el espectro autista trabaja Aletea? Bueno, en realidad nosotros realizamos servicios, depende un poco de los proyectos. En el momento, o sea, tenemos por ejemplo una escuelita de fútbol inclusiva, que allí participan unos 40 niños. En realidad es inclusiva, no son solamente niños dentro del espectro autista, sino que también hay niños y adolescentes neurotípicos. Bueno, en ese aspecto tenemos allí 40 y después hay vinculadas familias, casi 300 familias con integrantes autistas en diferentes grupos de padres que se da apoyo y contención en ese aspecto. Para conocer cada uno de estos proyectos y además para colaborar, sobre todo para que la asociación Aletea pueda seguir funcionando, estamos viendo en pantallas la página web y el celular. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por venir a consultarnos. Un gusto y por supuesto que también en informarse hay una gran forma de colaborar. Volvemos con ustedes a Estudios.